Si es que la gaita de los valores toca tu puerta, déjala entrar Un padre es aquel que engendra, el que envía y el que nutre Un padre es aquel que enseña a sus hijos moral y luces Una madre, una madre es la que pare y después de dar la vida Le enseña buenos modales a sus hijos y a sus hijas Esta es la gaita, esta es la gaita, esta es la gaita de los valores Que se han perdido en la sociedad, viva la hora de un lugar Viva el respeto antes que todo por los mayores Viva la hora de los ancestros educadores Que reafirmaban lo que juzgaban dentro del seno familiar Si es que la gaita de los valores toca tu puerta, déjala entrar Esta es la gaita, esta es la gaita, esta es la gaita de los valores Que se han perdido en la sociedad, viva la hora de la dignidad Viva el respeto antes que todo por los mayores Viva la hora de los ancestros educadores Que reafirmaban lo que inculcaban dentro del seno familiar Si es que la gaita de los valores toca tu puerta, déjala entrar Salmo 150 para toda Venezuela Que bonito estar las horas, ser amable con la gente Lo cortés no desvalora, ni te quita lo valiente Buenos días, muy buen día está en su casa Mi don como me le va, yo estoy muy bien Adiós gracias, y su gente como está Esta es la gaita, esta es la gaita de los valores Que se han perdido en la sociedad, viva la hora de la dignidad Viva el respeto antes que todo por los mayores Viva la hora de los ancestros educadores Que reafirmaban lo que inculcaban dentro del seno familiar Si es que la gaita de los valores toca tu puerta, déjala entrar Esta es la gaita, esta es la gaita, esta es la gaita de los valores Que se han perdido en la sociedad, viva la hora de la dignidad Viva el respeto antes que todo por los mayores Viva la hora de los ancestros educadores Que reafirmaban lo que inculcaban dentro del seno familiar Si es que la gaita de los valores toca tu puerta, déjala entrar Wolfgang y el papi, rescatando los valores Yo canto de mil amores, lleno de un sentir profundo La gaita de los valores, para que el mundo sea mundo La familia, la familia forjadora, en la fe se consolida Porque familia que ora, siempre permanece unida Esta es la gaita, esta es la gaita, esta es la gaita de los valores Que se han perdido en la sociedad, viva la hora de la dignidad Viva el respeto antes que todo por los mayores Viva la hora de los ancestros educadores Que reafirmaban lo que inculcaban dentro del seno familiar Si es que la gaita de los valores toca tu puerta, déjala entrar Esta es la gaita, esta es la negra, esta es la gaita de los valores Que se han perdido en la sociedad, viva la hora de la dignidad Viva el respeto antes que todo por los mayores Viva que vivan esos grandiosos educadores Que reafirmaban lo que inculcaban dentro del seno familiar Si es que la gaita de los valores toca tu puerta, déjala entrar Que reafirmaban lo que inculcaban dentro del seno familiar ¿Qué pasa si la gaita de los valores toca tu puerta?